Imagen TV, Plataforma del Sur, Tlaxcala Desfile conmemorativo del aniversario de Independencia de México 1810-2016, realizado este 16 de septiembre por las principales calles de Zacatelco, el cual fue encabezado por el personal del Honorable Ayuntamiento, en el cual participaron un total de 21 escuelas del municipio, como lo son primarias, secundarias y preparatorias. En el Presidium estuvieron presentes las siguientes personalidades en representación del presidente municipal Francisco Román Sánchez, estuvo el secretario del Ayuntamiento Renan Morales Calzada, presidentes de comunidad, así como la señorita Fiestas Patrias Marta Isabel Isunza, los cuales reconocieron el trabajo, asimismo la participación de todos los contingentes. Al término del desfile, el secretario del Ayuntamiento, Renan Morales Calzada, en exclusiva para Imagen TV, nos comenta algunos pormenores. Claro, miren, pues prácticamente con este día estamos culminando lo que son nuestras festividades, por tradición, bueno, que el municipio de Zacatelco realiza para todos y cada uno de los municipios de Zacatelco. Más que nada ahorita con la participación de todas las escuelas, tuvimos una participación de 21 escuelas, entre sus diferentes niveles, lo que son preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Y bueno, ahorita tenemos ya para que degustar a todos los ciudadanos, con toda la tranquilidad tenemos desplegado también un cuerpo de seguridad, donde buscamos uno de los ciudadanos que pueden circular de una forma tranquila. Igual en las vías alternas, en cuestión de seguridad social, también tenemos ahí organizados todos nuestros elementos para que todos los secretarios puedan disfrutar y culminar estas fechas páginas. Blanco, afortunadamente un saldo blanco, por menores muy normales de alguna manera, pero afortunadamente nada de qué lamentar.